¡Velele tu outfit! Desde que sale prácticamente. Y esta es su historia. Tras hacerse un nombre como ladrona hábil y experta en cuchillos, Maeve, la Semitrigón, decide unirse a la guerra como una mercenaria vendiendo sus servicios al mejor postor. Se desliza entre las sombras con una agilidad sobrenatural. Oculta gracias a su largo abrigo mágico, recuerdo de uno de sus robos más osados. La mismísima fortaleza del magistrado. Aunque sus empleadores encuentran sus talentos útiles, a menudo se quejan del sospechoso atrevido extravío de objetos valiosos y pérdida de monedas, que suele suceder justo cuando ella se dirige al siguiente combate. Y bueno, esa es su historia. Oh, de hecho aquí, que bueno, tenemos a Tiberius. En los Semitrigón se refieren, bueno, Trigón, se refieren más a la raza de Tiberius, la raza esta guerrera que hay. Y Semitrigón es porque supuestamente en lore dicen que entrenaron a Maeve. O por unos Tiberius o su raza entrenaron a Maeve. Y es por eso que tiene un poco más o menos sus habilidades en cuanto a agilidad. No tanto solo por la capa, sino por la agilidad misma que tiene la tipa esta. Ahí está, las presento. No luce de esta forma, luce como el imán que tiene en la parte de abajo. Eso es solo por la skin de maestría. Vamos a comprar esto, 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 esto y ya está. Sí, estamos bien. Y pues bueno, es una gata ladrona tal cual. Puede ser muchos videos, escuchen cada vez que viene una Maeve, digo, gata cochina o asquerosa gata. Porque hasta en el mismo lore... No, no en el mismo lore, sino en la comodidad. Puede ser como una gata por uno. Como suele hablar. Dos. Además que tiene un acento francés al hablar. Dos. Los ojos. Tres. Las skins que la comodidad obligó a Palin sacar. Así que ya es algo dado por hecho. Eso fue comida gratis. Así que muchas gracias. Tenemos a alguien acá abajo. Hola maestra. Hola maestra. Gracias. Ahora vámonos a su... Voy. Por un chucho se fue. No se lo mataron. ¿Por qué no se mataron a Let's? Aprovecho. Let's es un tipo flanco. Muy pronto también lo van a ver. Vámonos. Citando Maeve. Let's go. Con toda la caja ahí. No, pero Serious que haces. No, estoy solísimo. Estoy con Kinesa. Ya valí caca. ¿Por qué no se mataron? No, no, no. No, no. Pero alguien entré. Yo entré a morir para resistir un poco más el punto. tiene esa gente al punto eres un imbécil de esa me servía es más muerto en el sitio que estando ahí parada tranquila no es competitivo cállate imbécil después de competitivas las cosas peores y después te quejas de que es competitivo porque no juega bien cállate bueno bueno gracias herris touché ¿Paya o Empaya? ¿Empaya Control? ¿Ese es Octavia? Mátense a Autagon Ay no, adiós No me ejes Ay me cago su vida, se ve en su rango A ver, ¿puedo comprar con autorización? Sí Ah, cierto, la habilidad de Maeve, su ulti Es que oscurece a todo mundo Y solo ella puede estar viendo lo que hay Y sus salidos, obviamente Pero si estoy en su rango de visión Me puede ver O sea, es una completa caca Así está, pa' la vez Muertos, 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 muertos Vámonos acá Mínimo quiero desmontarlos el caballo Para que no llegan Uy, están desmontados Gracias, Eris Buena ¿Cómo llegaste ahí? Tu salto no da para eso, mija ¿Cómo llegaste? Gracias Buena Bueno, pueden ver un poco cómo es Maeve Su F es para poder correr más rápido Básicamente Más bueno es esta Pero guardo más rápido En su Q es curación Y al curarte recargas tus habilidades Que es la F y la Q Si no estoy mal Y el click derecho es la embestida Como pueden ver Es cuando de aquí Me paso directamente hasta ahí De un Ajá, de un click Lo bueno es que me va a dar tiempo de recargarlo Y sus cuchillas Bueno, es su arma principal No tiene nada más Después puedes hacer ahí Un tipo de combinación Con la Q y el click derecho Y tú puedes mantener en el aire bastante tiempo Ayuda bastante en distintas situaciones Y también me sirve a mí Para entrar al sitio ¡Ojo! ¡Ojo! Ven acá, ven acá, ven acá No sé por qué Quitaron la opción Pero Antes había Una previsualización De mejor jugada No sé si solo está ahorita En algunos modos de juego No en todos Pero que ya recuerdo Estaba en todos los juegos Todos los modos de juego Estaba esta cosa No, yo no existo Me quedo acá Ninguno de ellos ha muerto No sé, viene acá Hola maestro Ay, me ralentizó con su asquerosa cuchilla Nada de bonga Oye, apete Windows Creo que no se había en pantalla Apete Windows De riñelas, que no se ha fratida Eso me hizo Let's go Con toda la garriga Ahí sacándola No No Muy tarde A ralentizarlos Entonces Es que no avanza Es que no avanza No No, como que Let's fight Let's fight Nada Tú te me quedas Ahí está la manzana Me acabo en toda Termino Uy, están todos muertos Bueno ¿Quién tiene hambre? Yo tengo hambre Uff, me me acabo en ti Malte viciada ¿Cómo que dolor? No Me debo hacer falta He de tomar por saco Vamos a iris Muchas gracias por Tau Hill No toca ni nada Vamos a la chuta Van a venir Por aquí Y aquí obviamente Van a girar Ativarius Si hay que alejarme un poco Hola No Mil gracias No Muévete Ay, gata cuchina Ahí ya usé la ulti Ya no puedo volver a tirarla Porque morí directo O sea, la activé y morí Seguido al tiempo De que haga animación Y toda la cosa Porque a veces Que activo la ulti Y me matan Y sigue activa Pero no Hay ciertos Muntos en los que No puedo hacer así De la combinación Que les mencioné Ay, justo me estuñó La desgracia ¿Cómo? ¡Jáltala! ¡No puedo hacer eso! Ay, yo me iba a matar él El robo de vida Por eso bien Estamos muy reñidos Me agrada la partida Me agrada bastante Ah, cierto Hay que rezarle a Fernando Recuerden Para ganar las partidas Hay que rezarle a Fernando Y una referencia Lista Vale, Ceris Gracias por juglarme Tú eres un inútil Eres medio inútil Y tú eres muy lenta No hay otra para escribir A Ceris Y le doy liderazgo A tomar por saco Ella sí está metida En el combate Como otros ¿Quién es? No ¡Valto, Let's! What the fuck Dory, Men Ah, murieron todos Bueno, sí, Virus Estoy justo cerca Venga, venga, venga Vengan acá, amigos Amiguitos Amiguitos míos Amiguitos míos Amiguitos míos Amiguitos míos No me maten Por favor, amiguitos Uy Está añido ahí No, pero entró alguien más, ¿no? Ah, no Me confundí Ay, al fin Ganamos un punto Todos los que hemos estado ganando Ahorita han sido Por retener la carga Cállate, Ash Cállate Nadie te quiere Vete, reino Está desgraciado ¿Cómo está volando? Gracias No, no, no No, no, no Protejan al healer Ay, casi me curaba No se puede resistir las hostias Más fácil Bueno, resistirlas Nada más Si no conquistamos O sea, si no pushamos Yo doy el pronóstico De la siguiente ronda No me gusta Posiblemente Termine golpeando Uno de estos No No Van a ser curándoles No, no, no Buena Ven a con lights Buena Una de unga Una de unga Estoy rompiendo la muñeca Con tanto giro Voy a caer ahí Ya se me dice floco No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Auto healing Auto healing Auto healing Ay, está escondido detrás de dar algo gigante a las 16 minutos de partida me encanta y como lo dije liderazgo tu trabajo con el equipo tu habilidad tu también sólo aquí me sabes de toma algo para que no llore pues bueno eso sería todo y nos vemos próxima semana con un nuevo flanco ya saben redes sociales en la descripción y ya me voy a la chuta adiós